Castillo hacía lo que le venía en gana en el programa El perro de los telanos. ¡Qué pena César Gildebrandt! ¡Qué pena! Y Cecilia Valenzuela, como siempre, haciendo periodismo solamente cuando le gusta un personaje. Cuando no le gusta un personaje lo escupe. En este caso ha sacado un informe sobre Eduardo Bueno León como un gran líder de vanguardia, aprista y opositor a Alan García. Señora Cecilia Valenzuela, Jaime del Castillo Jaramillo fue el que se opuso y advirtió al país y ahí está colgado en Youtube los videos y advirtió este modesto servidor todo lo que iba a acontecer en este gobierno. ¿Por qué no lo dice usted? Cuando hable de oposición al gobierno, invíteme a mí. No Eduardo Bueno, que él vive en México y que él es un jorgista conocido jorgista, tengo sus correos y ahora simple y llanamente está haciendo unas críticas porque vanguardia, aprista para su conocimiento, señora Cecilia Valenzuela, es una digamos, es una sopa donde se han reunido jorgistas mantillistas y etcétera, etcétera, etcétera y alanistas. Por lo tanto, usted está engañando a la gente enviando información que no es la correspondiente. Oposición la que hice en mayo del 2006 y ahí está en los videos busquen en Youtube advertir al país de todo lo que está aconteciendo. Volvemos, volvemos, pero no se olviden.